Don Juan José Tenorio tiene mucho de su nombre y en particular de su apellido, en la parte buena. Es un campeón de muchas cosas y a mí me encanta tenerlo aquí porque nos va a contar una cosa muy importante que él hace muy bien. Que os la cuente directamente. Bueno, un saludo a todos los que están al otro lado de la pantalla mirándonos y un saludo a vosotros. Yo me llamo Juan José Tenorio, soy de Baleares, he nacido en Mallorca, cruzar el charco es muy difícil, le pasa lo mismo a los canarios. En Baleares, nosotros, nuestro trabajo como activistas lo centramos en la actividad política. Sin dejar de tocar ningún palo, ni el asistencial ni el lúdico, pero todo lo que hacemos lo hacemos con un objetivo, alcanzar el aborto cero. Y con dos objetivos secundarios, implicar a todas las entidades, independientemente que jueguen a la petanca, como que sean asociaciones de vecinos, en nuestra lucha. E implicar a toda la cultura de nuestra comunidad en estos valores. Y para esto, ¿qué hacemos? ¿Y qué resultados hemos obtenido? Primero, no tenéis imágenes. Todo depende de vuestro corazón y de vuestra imaginación. Hicimos, abrimos fuego, con el primer congreso por la vida, en Baleares. E inauguramos los premios por la vida. Todo hecho con una profunda intención política. Invitamos a los partidos políticos que en aquel momento eran cercanos. Luego, a medida que han transcurrido el tiempo, se han convertido en traidores. Vinieron sus diputados. Pudieron hablar y decir lo que querían. Y ganarse la confianza de los que estábamos. Hoy, ninguno confiamos en ellos. A continuación, y en ese encuentro, unimos la música y los valores. La música de nuestra tierra y los valores. Y eso tiene una importancia fundamental. Porque nuestros valores son cultura. Luego hicimos el primer encuentro por la vida. Y en ese caso, unimos la música con las entidades civiles. Todas las que quisieron venir. Asociaciones de vecinos, movimientos de todo tipo. Y todas tuvieron un lugar las que quisieron venir. Derecho a vivir se fue colando en la sociedad. Luego, iniciamos todo un proceso. Tres años de asistencia permanente a nuestro Parlamento. A tres metros de nuestro presidente. Para que nos tuviera que ver la cara cada semana. Y que tuviera que tomarse el café conmigo cada semana. Que tuviera que aceptar nuestro proyecto de ley de protección de la maternidad. Y finalmente, en el Parlamento, después de tres años de comidas, cenas, reuniones y cafés. El Partido Popular presentó nuestro proyecto de ley de protección a la maternidad. Y la aprobó. Sin dotación económica y sin voluntad política de cumplirla. La tiene en un cajón y está maravillosa. Nosotros seguimos la batalla. Porque esta batalla no tiene final. No hay final. Es permanente. Por lo tanto, en ese momento, trabajamos la unidad de todas las entidades que defienden la vida en Baleares. que no todas piensan lo mismo y todas tienen sus matices y sus cuestiones. Conseguimos la unidad hasta tal punto que este año en Palma habrá manifestación y fiesta unitaria que liderará Derecho a Vivir. Todos juntos. Esto es muy importante. Porque además aceptan nuestra manera de ver el problema en estos momentos. Aceptan. Yo rompo con Rajoy. Como un elemento esencial para hacer activismo político. Que es como entendemos. Fijaros esta frase. Que nosotros nos la queremos a pie juntillas. Un solo hombre. O una sola mujer. que realmente crea en lo que hace, puede cambiar el mundo. Si no lo cambia, es porque algo le fallaba. Y pensad que hubo uno hace 2015 años que lo creía, lo llevó a la práctica, y hoy casi todos estáis aquí por él. Este es nuestro trabajo diario. Nos introducimos en los medios de comunicación. Yo mantengo una tertulia semanal de Nesradio, pero no me rodeo de mis amigos, sino que exijo debatir con mis adversarios. Otros elementos de derecho a vivir se introducen en otras radios. Porque a pesar de que para hacer esto se necesita mucho tiempo, y yo lo tengo, tampoco tengo tanto como para hacer tantas cosas. Entonces, otras personas se introducen en otros sitios, en otros medios de comunicación, pero tenemos una regla. No nos regodeamos con nosotros mismos, sino que buscamos intencionadamente la confrontación dialéctica con el enemigo. Porque tenemos un enemigo. Y Rajoy os lo ha demostrado. Tenemos enemigos y hay que derrotarlos. Mientras no derrotemos la cultura, el adversario de la muerte, la nuestra no tiene la oportunidad de crecer. Hemos de talar la hierba mala que no permite que nuestro árbol crezca frondoso. Y en ese momento, cuando la talemos, cuando tengamos claro, y por eso hacemos este trabajo de esta manera, y por eso no os he puesto imágenes, cuando tengamos claro que en la lucha de un activista político del derecho a vivir, lo más importante, más importante que el partido, más importante que la asociación, más importante que él mismo, es conseguir erradicar el derecho a matar un inocente. y quien no está con esto, no está con nosotros y no puede recibir ni nuestro apoyo ni nuestro respaldo. Esa es la manera de trabajar de derecho a vivir. Gracias. 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 Gracias.